Hola a todos, bienvenidos a mi canal Reincidente71 y en el directo de hoy nos vamos con DIRT 2.0. Vamos a intentar hacer un rally que es el de la comunidad de Speed Racing Team, la cual me ha apuntado este campeonato que aunque está empezado, pero bueno, lleva pocas etapas, pero me han invitado a correrlos y amablemente y pues bueno, vamos a hacerlo. Vamos a ir entrando, es con los World Rally Car los 2000, he estado probando alguno, la verdad que esta categoría no la he probado mucho, pero he elegido el C4 que es la mayoría de los pilotos llevan el C4, me han recomendado el C4 además, pues vamos con el C4, el Citroën, con... ...con esta pintura. Vamos a ir entrando. Vamos a poner por aquí... A ver... Un segundito... 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 Gracias. Hola, ¿qué tal? Saludo a quien está por el chat, pero soy el padre. No soy Raúl, estoy haciendo unos rallies que los vamos a poner por aquí por el directo. Y si quieres quedarte un ratito a ver unos tramos, pues te quedas. Hoy no toca Fortnite, ni Minecraft, ni nada de lo que él sube. Hoy me toca a mí echarme unos rallies. A ver si podemos terminar el rally. Bueno, sin más preámbulos, vamos a dar una pasada a la vuelta de prueba. Esta la he estado probando un poco. Atardecer nubes secos y esta tercera, anochecer nubes secos. Hay que cuidar las luces. No hay lluvia. Después hay otro paso por reparaciones. Sé quién eres. Eres Raúl. De Raúl y Juan Luis. Me estás diciendo que no se ve. Pues si no se ve, es que algo del directo está fallando. Yo me lo estoy viendo, que lo tengo en la tablet, ¿sabes? Y estoy viendo tu chat y estoy viendo, en fin, lo que estoy haciendo el rally. Decir que no voy a configurar nada del vehículo. Como viene de serie. Neumáticos blandos. Una rueda de repuesto. Vamos a hacer una brevecita, a ver qué tal está el terreno. Pues no sé, Raúl. No te puedo decir si... Yo lo estoy viendo por la tablet. Tendrías que salirte del Twitch, cerrar la aplicación y volver a entrar, quizás. Prueba a ver. Y ya me dice si se ve bien y se escucha bien. 5, 4, 3, 2, 1, dale. 10, 2, 1, dale. Derecha 5, larga. Se cierra 3, sobre rasante. Para izquierda 3, larga. Se estrecha, 50. Centro sobre gran salto. Para izquierda 6. Para derecha 5, no atajes. Para izquierda 5, larga. Se cierra estrecha 3, sobre rasante. Y paramos. Bien hecho. Bueno, pues esto va bien. No sé si se me verán los problemas que tiene Raúl, que no me veía. No sé si se escuchará bien. Pero vamos a empezarlo. Nada que reparar. Pues vamos a empezar. El Rally de Australia. Perteneciente al campeonato de Speed Racing Team. 9 etapitas. Vamos a ver si soy capaz de terminarla. Venga, pues suerte. Vamos allá. Empieza en 80, rasante, 50. A fondo izquierda sobre el avance, salto 50. Buena suerte. Buena suerte. Buena suerte. 5, 4, 3, 2, 1, dale. Vamos allá. Derecha. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Salto 50. Derecha 5, larga. Se cierra 3, sobre rasante. Para izquierda 3, larga. Se estrecha, 50. Centro sobre el gran salto. Para izquierda 6. Para derecha 5, no atajes. Para izquierda 5, larga. Se cierra estrecha 3, sobre rasante. Para derecha 4, larga. Sobre rasante. Para izquierda 5, 50. He salido con muchos nervios. He salido con muchos nervios. Me queda colgado. Chau. Para izquierda 3, para derecha 3. Para izquierda 4, sobre rasante, larga. 30. Izquierda 5, para derecha 4. Y sigue recto sobre cruce. Para izquierda 4, sobre rasante. Para derecha 4. Para izquierda 4, larga. Sobre rasante. Se cierra 2. Para izquierda 5, para derecha 5, para izquierda 3. Lo sacamos. Derecha 6, se abre. Posible salto, ojo. Frena 30. Derecha 6, sobre rasante, larga. Para izquierda 1, para izquierda. 30, rasante. Y derecha 2, se cierra. Para izquierda 2, para derecha 2, sobre rasante, larga. 50. No se ve. Derecha 2, se cierra. 30, derecha 5. 30. Ah, qué mal. 4, larga, sobre rasante. Se cierra 3, estrecha. Para derecha 6, 50. Sobre rasante. Derecha 5, larga. Para izquierda 3. Se cierra, sobre rasante. Para derecha 2, se cierra. Para izquierda 2, sobre rasante. Se cierra. 50. Izquierda 6, 30. Derecha 6, izquierda 5, 80. Derecha 5, larga. Se abre, sobre rasante. 30, ojos estrecha. Derecha 4, se cierra. Para izquierda 4, 50. Rasante. Izquierda 3, junta. Se abre, sobre rasante. 30. Derecha 5, izquierda 5. Derecha 5, se cierra. Derecha 3. Para izquierda 4, sobre salto. Se cierra 2. No, 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 no. Bueno, no he caído, por lo menos. Derecha 4, larga. Se cierra, sobre rasante. Ojo, 30. Derecha 4, larga. Se cierra, estrecha. 30. Recta el centro, sobre rasante. 30. Cuenta. Derecha 4, sobre rasante. Se cierra, para izquierda 3. Se cierra, sobre rasante. Estrecha. Para derecha 4, para izquierda 3. Para derecha 3. Para izquierda 4, larga. Se cierra 2. Se abre, sobre rasante. 30. Izquierda 6, sobre rasante. Y en caña derecha 6. Y escuadra izquierda. 30. Izquierda 5, larga. Se abre, por las antes. Vámonos. Y derecha 6, sobre rasante, larga. Se cierra 4. Se abre, sobre rasante. Para izquierda 3, larga. Se cierra 2. Se cierra 2. Se cierra, por las antes. Derecha 4, larga. Sobre rasante. 50. Recta el centro, sobre rasante. 120. Rasante 50. Sigue la izquierda, sobre rasante. Para izquierda 4, larga. 30. Rasante a fondo. 60. Izquierda 5. 30. Derecha 3, larga. Se cierra, larga. Se abre, sobre rasante. 30. Izquierda 5. Vámonos. Muy larga. Se cierra, 2. Larga. Para derecha 4, larga. Se cierra, 3. Se abre, muy larga. Pasa cruce. Para derecha 6. Se abre, sobre rasante. 50. Ojo. Derecha 3, sobre rasante. Se cierra, para izquierda 2. Izquierda 2. Se abre, 30. Derecha 5 y larga, sobre rasante. Bueno, en sector en verde. Para izquierda 3, larga. Se cierra, 100. Recta al centro, sobre rasante. 80. Vámonos. Derecha 5, larga. Se abre, sobre rasante. 30. Izquierda 5, larga. Se cierra, para derecha 3. Se cierra. Para izquierda 3. Para derecha 4, se abre, 30. Adentro, aquí. Derecha 2, se cierra. Posible atajo, sobre rasante. Llegozo. Atajamos, un poco. Derecha 4. Para izquierda 5, se abre, sobre rasante. 80. Uff. Recta al centro, sobre rasante. 100. Recta derecha. Otro sector en verde. Izquierda 4, se cierra. Cuidado, aquí. Izquierda 4, sobre rasante. Para derecha 4, larga. Sobre rasante. Para izquierda 4, se abre, sobre rasante. Para derecha 5, sobre salto. Para izquierda 4, larga. Asfalto. Cuidado, con el asfalto. Se abre, sobre rasante. Para derecha 5. Se abre, sobre rasante. Para izquierda 5, se abre 100. Se abre, sobre rasante. Recta derecha, sobre salto. Largo, 80. Ojo, sobre puente estrecho. Izquierda 2. Y no atajes. Derecha 3, se abre, sobre rasante. Y giro izquierda 4, sobre rasante. Grava. Izquierda 4, larga. Se cierra 3, sobre rasante. Vamos al último sector. Derecha 4, no atajes. Se abre. Derecha 4, sobre rasante. Para izquierda 5. Para derecha 4, larga. Se cierra. Y recta el centro. Sobre rasante. 100. Badez. Para derecha 6. Ojo, izquierda 4. Se abre, sobre puente estrecho. 60. Derecha 6, para izquierda 5. Larga, se abre. Izquierda 4, sobre rasante. Larga, se cierra. Ojo, no atajes 3, sobre puente. Voy a poner la entrada al puente. Bien hecho. Oye, el último también que en verde. Muy bien. Tampoco sé cuántas personas han hecho el rally. Pero... 6 segunditos nada más. Perfecto. Mejor de lo que podía imaginar. Vamos a ver. Bueno. Segundos. A 6 segundos de Waka. Tercero, Juan Mita. Cuarto, Alex. Y quinto, Sergio. Bueno, son pocos, pero... Aquí tiene que haber mucho nivel. Bueno, no me ha ido tan mal. He tenido bastante suerte. Vamos a poner un poquito de repetición. Vamos a ver. El C4 es que va estupendo Estuve a punto de coger Uno de los Subaru Creo que es el más moderno, la verdad que no sé cuál es Porque iba bastante, bastante bien Pero es que el C4 Parece que tiene un puntito más Por lo menos para mí Bueno, la muy buena primera etapa Para lo que estoy acostumbrado, no me he salido No he tenido... bueno, he estado a punto de salirme tres o cuatro veces Ahora se verá Que me he apoyado contra los árboles Casi a punto de liarla Pero bueno, seguimos Bueno, vamos a seguir No, 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 no... Yo creía que la primera etapa era otra Fíjate tú lo bien que... Que he preparado el rally Que me he confundido de etapa He entrenado unas cuantas pasadas La primera etapa, la que yo creía que era la primera etapa Y no sé esta, de luego Me importa Así mola más del tirón Yambuya Mountain Ascend Vale Empieza en derecha, cinco larga Frena, treinta, escuadra derecha No se ve Buena suerte Vale Bueno, vamos por la segunda Suerte me deseo yo de mí mismo Vámonos Vámonos Vale Derecha, cinco Frena, treinta Giro, escuadra derecha No se ve Para izquierda, cinco Se abre Recta, derecha, sobre rasante Continúa, sobre rasante, larga Para derecha, cinco, larga Se cierra, dos No atajes Se abre, sobre rasante Para izquierda, tres Para derecha, tres Para izquierda, cinco Para derecha, cuatro Sobre rasante Para izquierda, seis Larga Se cierra, cinco Sobre rasante, cincuenta Derecha, seis Sobre rasante, ochenta Izquierda, tres Se cierra, dos Cincuenta Rasante para izquierda Rasante para izquierda, cinco Larga Se cierra, tres Larga Para derecha, seis Sobre rasante, larga Se cierra sobre rasante, larga Se cierra, tres Se abre Derecha, seis Sobre gran rasante Y posible salto Para izquierda, cuatro Se abre, treinta Izquierda, seis Para derecha, seis Para izquierda, seis Se abre sobre rasante, larga De repente, derecha, tres Corta, ochenta Cuesta abajo Derecha, cinco Sobre rasante para izquierda, cuatro Ochenta Rasante cuesta abajo Izquierda, cinco Cincuenta Derecha, cinco Sobre rasante Para izquierda, seis Sigue a la derecha Y ciento veinte Ojo Derecha, tres Sobre rasante Se cierra, uno Para izquierda, dos No atajes Se abre para derecha, dos Se cierra sobre rasante Para izquierda, cuatro Larga Se abre sobre rasante Izquierda, seis Y derecha, cuatro Larga Sobre rasante Se cierra, dos Para izquierda, cinco Frena, treinta No se ve Izquierda, uno Se cierra, cuarenta Izquierda, tres Se cierra sobre rasante Para derecha, cuatro Para izquierda, tres Se abre sobre rasante Cincuenta Derecha, uno Se cierra Para izquierda, seis Se abre sobre rasante Setenta Izquierda, cinco Sobre rasante Para Abadén Y ojo Derecha, cinco Se cierra, dos Sobre rasante Cincuenta Cuesta abajo Izquierda, uno Se cierra Y derecha, cuatro Larga Sobre rasante Se cierra, dos Se cierra Me ha comido Para izquierda, cinco Se abre sobre rasante Para derecha, cinco Sobre cruce, treinta Izquierda, cuatro Se estrecha, derecha, seis Recta, izquierda, cuarenta Derecha, cuatro Sigue sobre rasante Y salto para izquierda, tres Se cierra No atajes Para derecha, cuatro Se abre sobre rasante Y ojo Izquierda, dos Sobre rasante Se cierra, uno Cincuenta Sobre rasante Cuesta abajo Derecha, dos Se cierra Para izquierda, dos Cuarenta Derecha, cuatro Sobre rasante Para izquierda, cinco Muy larga Se cierra, cuatro Sobre rasante Para derecha, tres Sobre rasante Se abre Y recta, derecha Sobre rasante Treinta Izquierda, cinco No atajes Para derecha, seis Se abre Recta al centro Sobre salto Y sigue a la izquierda Ochenta Derecha, cinco Se cierra para izquierda Cuatro Larga Se abre Cincuenta Recta al centro Sobre gran Salto Ochenta Derecha, seis Frena, cuarenta Sigue al centro Sobre rasante Para derecha, tres Se cierra Para izquierda, tres Para derecha, tres Sobre rasante Para izquierda, cuatro Se abre cincuenta Izquierda, seis Sobre rasante Ojo hoy Izquierda, seis Cien No Último salto Derecha, seis Para meta Bien hecho Guau, vaya etapa Llevaba cinco o seis segundos de ventaja Y en los dos primeros sectores Y los he perdido En los dos segundos Pero bueno Bueno Huaca no lo ha hecho Y Y Juanmita que se ve que tuvo problemas En la primera etapa Recortándome un montón En la segunda Muy bien Qué interesante Vale 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 Y Alex Pues Imagino que pinchazo Ya por aquí hay pinchazos O Salidas malas Muy bien Qué lástima Ahí va unos segundos por delante Vamos a ver si vamos Abandonar la prueba No, por Dios Repetición No, por Dios Todavía quedan unos días Y el personal lo está dejando para más adelante La verdad que no sé si hasta el fin de semana Yo voy a intentar de hacerlo entero hoy Qué guapo va el C4 La verdad Voy a Voy a No, por Dios No, por Dios No, por Dios ¡V romp! Entonces ชante Es Diet Chant 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 Men Bueno, vamos a seguir porque si no eso se va a hacer interminable. Es más, en 40 minutos así tengo que apagar, así que ya me puedo dar prisa. A ver si cojo una capturita para la miniatura. Venga, esta misma. No sé cómo tengo los faros, esta es la ult próxima. Bueno, los tengo puestos, así que continuamos. Bueno, ¿qué os lo iba a decir? Primero, de este campeonato de SRT. En la segunda prueba, provisional, claro. Y Juanmita, que viene detrás mía pisándome los talones y que va a pasar por encima como un avión, vaya. Vamos a ver. Tercera prueba. Rockton, Plains, Reverse. Es que no sé ni cuál es, la verdad. Llevamos luces. Vale, escuadra izquierda. Creo que sé cuál es. Vámonos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, dale. A fondo izquierda, sobre rasante, para frena derecha, seis. Y escuadra izquierda, 30 a izquierda, cinco largas, se abre por rasante. Y derecha seis, sobre rasante larga, se cierra cuatro, se abre sobre rasante. Para izquierda, tres largas, se cierra dos. Treinta, derecha cuatro, larga, sobre rasante, cincuenta. Recta al centro, sobre rasante, ciento veinte. Rasante cincuenta. Sigue la izquierda, sobre rasante, para izquierda cuatro, larga, treinta. Rasante a fondo, sesenta. Izquierda cinco, treinta. Derecha tres, larga. Se abre sobre rasante, treinta. No, no, por favor. Pinchazo, espero que no. Izquierda cinco, sobre rasante, muy larga. Se cierra dos, larga. Para derecha cuatro, larga. Se cierra tres, se abre muy larga. Pasa cruzada, pasa cruzada. Es que no veas cómo me he colado ahí. Se abre sobre rasante, cincuenta. Ojo derecha tres, sobre rasante. Se cierra para izquierda, dos. Se abre treinta, derecha cinco y larga, sobre rasante. Para izquierda tres, larga. Se cierra, cincuenta. Recta al centro, sobre rasante, ochenta. Derecha cinco, larga. Se abre sobre rasante, treinta. Izquierda cinco, larga. Se cierra para derecha tres, se cierra. Para izquierda tres, para derecha cuatro, se abre treinta. Derecha dos, se cierra. Posible atajo sobre rasante. Ojo, izquierda cuatro, sobre rasante, pinta cuatro. Para izquierda cinco, se abre sobre rasante, ochenta. Para derecha cinco, sobre rasante, pinta cuatro, sobre rasante, pinta cuatro, se cierra treinta. Y no atajes derecha tres, se abre treinta. Ojo, ojo, sobre puente estrecho, izquierda dos, izquierda dos, y no atajes derecha tres, se abre sobre rasante, y giro izquierda cuatro, sobre rasante, cincuenta, agrama. Izquierda cuatro, larga, se cierra tres, sobre rasante, sobre rasante, para derecha cuatro, no atajes, se abre. Cien, recta cuatro, sobre rasante. Cien, recta cuatro, sobre rasante, pinta cuatro, para izquierda cinco, para derecha cuatro, larga, se cierra. Y recta, centro, sobre rasante, cien, cien, cien. Vale, para derecha seis, ojo, izquierda cuatro, se abre sobre puente estrecho, sesenta. Derecha seis, para izquierda cinco, larga, se abre treinta. Izquierda 4 sobre el rasante larga Se cierra Ojo, atajas 3 sobre puente Para derecha 2 largas Se cierra para meta 80, bien hecho Guau, dos décimas Es que en el último sector Guau Me he comido una curva Que ni me he dado cuenta Y vamos unos segundillos por delante Pero muy bien Uy, lo que he hecho con el coche, madre mía Muy bien Vale Bueno, pues seguimos igual A 6 segunditos Perfecto Bueno, y el trompo Madre mía, el trompo que he hecho Es que he entrado demasiado lanzado Bueno, trompo y piñazo Vamos a verlo y vamos por la cuarta Menos mal que no he pinchado Bueno, se quemó Ya pincharé Ya pincharé Estrada a puntito, vaya Estrada a puntito A puntito de hacernos un confin dance A puntito de hacernos un confin dance Vale, preparado Neumático Vale, preparado, neumático 12,50 Además que es la misma etapa Pero al revés Ahí está Esta de 7 Y esta de 7 también Atardecer Anochecer Todo seco Vale Vale Comprobamos otra vez Neumático Blando Sin configuración de vehículo Como viene Empieza en 50 Izquierda 2 larga Se abre sobre rasante Para puente estrecho Buena suerte Buena suerte Vale Aquí ahora cuidado con los puentes Porque me los como, vaya Vamos allá 5, 4, 3, 2, 1 Dale 50 izquierda 2 larga Se abre sobre rasante Para puente estrecho Asfalto Para derecha 2 larga Se abre mal Peralte 40 Derecha 5 Para izquierda 4 larga Ojo se cierra Sobre puente Y graba 30 Derecha 4 Sobre rasante Para izquierda 6, 80 Izquierda 6 larga Sobre posible salto Frena 30 Izquierda 5 larga Se cierra 4 Para derecha 5 Sobre rasante 30 Izquierda 3 Se cierra para derecha 3 larga Se cierra sobre rasante 50 asfalto rasante Para derecha 4 Se abre sobre rasante 30 Izquierda 2 Se cierra Cuidado con el asfalto Para derecha Para derecha Se abre Sobre puente Estrecho 80 Izquierda 6 Larga Se cierra Y recta Sobre rasante 150 Derecha 5 Larga Se abre Sobre rasante Para izquierda 6 larga Sobre rasante Para derecha 6 larga Se cierra Recorta en graba Izquierda 6 Larga Se abre Sobre rasante 30 Derecha 5 Para izquierda 3 Sobre rasante No atajes Para derecha 5 Sobre rasante Se abre Larga 30 Derecha 5 Larga Se cierra 4 30 recta Al centro Sobre gran salto 80 Pequeña rasante 60 Derecha 4 Larga Se cierra Para izquierda 4 Se abre Sobre rasante Para derecha 4 Se cierra No, 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 no Me ha liberado ahí Izquierda 6 Para derecha 4 Larga Para izquierda 3 Larga Se cierra No atajes Para derecha 4 Larga Se abre Sobre pequeña Rasante 30 Rasante Para izquierda 6 Larga Se cierra Se abre Recta Sobre rasante 120 Derecha Derecha Se abre Sobre rasante Para izquierda 650 Ojo Derecha 2 Se cierra Para izquierda 2 Se abre Sobre rasante 80 Izquierda 6 Sobre rasante Larga Se cierra Pasacruce Continúa Muy larga Y ojo Se cierra 2 Y ojo Se cierra 2 30 Derecha 4 Larga Se abre Sobre rasante Muy larga Que pelarte Tiene mala sombra Ojo Frena 30 Izquierda 5 Larga Sobre rasante Se cierra 2 Se abre 50 Derecha 6 Se abre 80 Recta Recta Al centro Sobre rasante 50 Derecha 5 Se cierra Se abre Sobre rasante 80 Recta Pequeña Rasante 150 Izquierda 6 Larga Se cierra 5 80 Frena Derecha 5 Larga Se cierra 2 Rasante Se abre 30 Cuesta Abajo Izquierda 4 Larga Se cierra Se abre Sobre rasante 30 Sobre rasante Larga 30 Derecha 5 Larga Frena 30 Escuadra Derecha No se ve Para izquierda 5 Se abre Recta Derecha Sobre rasante Continúa Sobre rasante Larga Para derecha 5 Larga Se cierra 2 No atajes Se abre Sobre rasante Para izquierda 3 Para derecha 3 Para izquierda 5 Para derecha 4 Sobre rasante Para izquierda 6 Larga Se cierra 5 Sobre rasante 50 Derecha 6 Sobre rasante 80 Izquierda 3 Se cierra 2 50 Rasante Para izquierda 5 Larga Se cierra 3 Larga Para derecha 6 Sobre rasante Larga Se cierra Sobre rasante Larga Se cierra Se cierra Se abre Derecha 6 Sobre gran rasante Y posible salto Para izquierda 4 Se abre 30 Izquierda 6 Para derecha 6 Para izquierda 6 Se abre Sobre rasante Larga De repente Derecha 3 Corta 80 Cuesta Bajo Derecha 5 Sobre rasante Para izquierda 4 Que mal Debe 80 Cuesta Bajo Izquierda 5 50 Derecha 5 Sobre rasante Para izquierda 6 Sigue a la derecha Y 120 Ojo Derecha 3 Sobre rasante Se cierra 1 Para izquierda 2 No Atajes Se abre Para derecha 2 Se cierra Sobre rasante Para izquierda 4 Larga Se abre Sobre rasante Izquierda 6 Y derecha 4 Larga Sobre rasante Se cierra 2 Para izquierda 5 Frena 30 No se ve Izquierda 1 Se cierra 40 Izquierda 3 Y se cierra Sobre rasante Para derecha 4 Para izquierda 3 Se abre Sobre rasante 50 Pinchazo Dejo en mitad Uhhh Gano pinchar Y derecha 4 Larga Sobre rasante Se cierra 2 Se cierra Para izquierda 5 Se abre Sobre rasante Para derecha 5 Sobre cruce 30 Izquierda 4 Se estrecha Derecha 6 Recta Izquierda 40 Derecha 4 Sigue Sobre rasante Y salto Para izquierda 3 Se cierra No atajes Para derecha 4 Se abre Sobre rasante Y ojo Izquierda 2 Sobre rasante Se cierra 1 50 Sobre rasante Cuesta Bajo Y dejo Derecha Derecha Se cierra Para izquierda 2 40 Derecha 4 Sobre rasante Para izquierda 5 Muy larga Se cierra 4 Sobre rasante Para derecha 3 Sobre rasante Se abre Y recta Derecha Sobre rasante 30 Izquierda 5 No atajes Para derecha 6 Se abre Recta El centro Sobre salto Y sigue A la izquierda 80 Derecha 5 Se cierra Para izquierda 4 Larga Se abre 50 Oh, que salvada Ahí Madre mía Derecha 6 Frena 40 Sigue El centro Sobre rasante Para derecha 3 Se cierra Para izquierda 3 Para derecha 3 Sobre rasante Para izquierda 4 Se abre 50 Izquierda 6 Sobre rasante 120 Izquierda 6 100 Recta Derecha Sobre gran Rasante Y salto 50 Recta Rasante 80 Derecha 6 Bien hecho Bien hecho Vale Al final He perdido También Me he puesto Nervioso En la Último Sector Por lo que Se ve Ha debido De pinchar Juanmita Si sigue Porque ese Minuto y pico Clásico De un Pinchazo Subar Impresa Que lleva Juanmita 69 Creo que Es el Que Me gustó Bastante Que yo iba A coger Ay Que pena Que no haya Nadie Más Bueno Vamos A seguir Bondi Forest A las 5 y Cuarto Nubes Empieza Fondo Derecha Sobre Rasante 30 Derecha 4 Larga Se cierra Buena suerte Esta etapa No tengo ni idea De cual es Ahora mismo Vamos Tranquilito Vamos a ver Que tal 5 4 3 2 1 Dale 60 Sobre Rasante Para Derecha 4 Larga Se cierra Para Sigue La izquierda Sobre Rasante Ojo 30 Derecha 5 Larga Se cierra 3 Sobre Rasante 60 60 Sobre Puente Estrecho Derecha 4 Para Izquierda 5 Sobre Rasante Muy Larga Se cierra Se abre Para Derecha 6 Sobre Rasante 30 Izquierda 5 30 Derecha 5 Se cierra 3 Larga Para Izquierda 4 Sobre Rasante 30 Derecha 4 Larga Sobre Rasante Para Izquierda 5 Sobre Baden Para Salto 30 Sobre Baden Y Rasante Larga 30 Izquierda 5 Para Derecha 5 Larga Se cierra Para Izquierda 5 Sobre Rasante Para Derecha 5 Y Recta Izquierda 60 Recta Sobre Posible Salto 100 Escuadra Derecha Asfalto 30 Izquierda 5 Sobre Rasante Para Derecha 4 Es que No me Lo Conozco Para Izquierda 3 Se cierra 2 2 Derecha 2 Larga Uh 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 Para Izquierda 3 Larga Sobre Rasante Para Derecha 4 Larga Para Izquierda 6 Se abre Sobre Posible Salto Para Recta Derecha 30 Izquierda 5 Extra Larga Sobre Rasante Y recta Por Paso Y gran Salto 200 Asfalto Derecha 4 Larga Se cierra Para Grava Para Izquierda 3 Larga Se cierra Joder Tenemos un pinchazo En la rueda Trasera Izquierda 30 Derecha 6 Sobre Salto 50 Derecha 6 Larga Se cierra 5 Para Izquierda 4 Sobre Rasante Se cierra Para Derecha 5 80 Centro Sobre Rasante Asfalto Frena 30 Escuadra Izquierda Va a ser Imposible 80 Recta Al centro Sobre Rasante 30 Recta Rasante Para Recta Derecha 80 Sobre Paso Para Grava 30 Derecha 4 Larga Se cierra Para Izquierda 6 Sobre Rasante Para Derecha 4 Larga Se cierra Sobre Rasante 30 Asfalto Izquierda 2 Se cierra Sobre Puente 80 Grava Derecha 3 Larga Se abre Y sigue Al centro Sobre Rasante Vamos a terminarla ya pinchado A ver si no me como el paso 30 30 Recta Recta Rasante Para Izquierda 6 Larga 50 Puerta Y derecha 5 Sobre Rasante Larga 30 Rasante 30 Centro Sobre Rasante 50 Izquierda 6 Muy Larga Sobre Rasante 50 Rasante Y derecha 5 Larga Se abre Sobre Rasante Venga La meta Ya Joder Bueno Pues ahí está el pinchazo Ahí estaba el pinchazo Vamos a poner Bueno Vamos a seguir Bueno vamos a seguir Uy En Tต cree El mismo Lo Se E Le Beijo O U Ö P cortes una pena ese accidente con el pinchazo iba muy confiado iba bastante bien empieza en 50 izquierda 2 larga se abre sobre el rasante para puente estrecho buena suerte vale vamos a intentar hacer esta más o menos bien 5, 4, 3, 2 1, dale 50 izquierda 2 larga se abre sobre el rasante para puente estrecho asfalto para derecha 2 larga se abre mal peralte 40 derecha 5 para izquierda 4 larga ojo se cierra sobre puente y graba 30 derecha 4 sobre el rasante para izquierda 6, 80 izquierda 6 larga sobre posible salto frena 30 izquierda 5 larga se cierra 4 para derecha 5 sobre el rasante 30 izquierda 3 se cierra para derecha 3 larga se cierra sobre el rasante 50 asfalto rasante pero que haces pero que haces pero que haces para derecha 4 se abre sobre el rasante 30 izquierda 2 se cierra no atajes para derecha 2 se abre sobre puente estrecho 80 cochea más tocado clica 3 se cierra y recta sobre el rasante 150 derecha 5 larga se abre sobre el rasante para izquierda 6 larga sobre el rasante para derecha 6 larga se cierra recorta en graba e izquierda 6 larga se abre sobre el rasante 30 derecha 5 para izquierda 3 sobre el rasante no atajes para derecha 5, sobre rasante, se abre, larga 30, derecha 5, larga, se cierra 4, 30 recta al centro, sobre gran salto 80, pequeña rasante 60, derecha 4, larga, se cierra, para izquierda 4, se abre sobre rasante, para derecha 4, se cierra, para izquierda 5, larga, se cierra 2, se abre 30, izquierda 6, para derecha 4, larga, para izquierda 3, larga, se cierra, no atajes, para derecha 4, larga, se abre sobre pequeña rasante 30, rasante para izquierda 60. ¿Cómo he entrado por ahí? Madre mía, qué suerte. Vamos a concentrarnos. Se cierra, para izquierda 6, sobre rasante, larga, se cierra, pasa, se continúa, muy larga, y ojo, se cierra 2. 30, derecha 4, larga, se abre sobre rasante, muy larga. Ojo, frena 30, izquierda 5, larga, sobre rasante, se cierra 2. Se abre 50, derecha 6, se abre 80, derecha 6, se abre 80, recta 6, se abre 80, recta 6, se abre 80, derecha 5, se cierra, se abre sobre rasante 80, recta pequeña, rasante 150, izquierda 6, larga. Se cierra 5, se cierra, se cierra, se abre sobre rasante 80, frena derecha 5, larga, se cierra 2, sobre rasante, se abre 30, se abre sobre rasante 30, sigue a izquierda, sobre rasante larga 30, derecha 5, larga, para meta 100, y paramos. ¡Qué mal esta etapa! Falta de concentración. Ah, yo no sé si es porque estoy solo ya. ¡Bah! Ya no tengo la presión de gente corriendo, o no sé, he perdido la concentración. ¿Cómo está el coche? ¿Cómo está el coche? Nada, arreglo el que sea. Ahí está, nuevo. Neumático. Blando. Vamos a ver las pruebas. 12, 5 y 5. ¿Esta cuál es? Esta no hay ninguna de estas. ¿Vale? Una larga. Y una de ida y otra de vuelta. Las tres últimas. A ver si me da tiempo a hacerlas. Empieza en 100, sobre paso izquierda, 6 muy larga, sobre rasante 30. Buena suerte. Buena suerte. Cuidado aquí. Recta, derecha, sobre salto, 40. Recta, salto, para izquierda, 6 larga, se cierra. No ataques por puerta. 50. Derecha, 6. Sobre rasante, 30. Izquierda, 6. Derecha, 5, sobre rasante. Para paso izquierda, 5, 30. Derecha, 4, sobre rasante. Para izquierda, 5. Para derecha, 5, larga, se abre, sobre rasante. Para escuadra izquierda, no se ve. 30. Izquierda, 6, sobre rasante. Y recta al centro, sobre rasante, 30. Izquierda, 4, se cierra, 3. 50. Asfalto, puente, para derecha, 3, se cierra. 30. Rasante para izquierda, 4, larga, se cierra, 2. 30. Derecha, 6. Para izquierda, 3, larga. 50 por paso. Asfalto, 80. Recta, sobre rasante, larga, 100. Giro, recorta, escuadra, derecha. 50. Recta al centro, sobre salto y graba. 50. Izquierda, 4, larga. Para derecha, 4, se cierra, sobre rasante. Para izquierda, 5, larga, se abre, 50. Posible Badén, 30. Izquierda, 6, sobre saltos. Para derecha, 4, larga, se abre para asfalto. Izquierda, 5, muy larga, se cierra. Una complicada de bache, es complicado. Graba, recta, al centro, sobre rasante y paso 30. Derecha, 4, muy larga, sobre rasante. Para izquierda, 6. Para derecha, 6. 30, izquierda, 5, muy larga, se cierra, 4. Por rasante, y ojo, derecha, 4, larga, se cierra para izquierda, 2. No atajes. Para derecha, 3, larga, se cierra, 2. Para rasante, para izquierda, 3. Para derecha, 4, 30. Escuadra izquierda, no atajes por puerta estrecha. Para izquierda, 5, muy larga, se cierra, 5, muy larga, se cierra, 5, muy larga, se abre sobre doble rasante, 30. Derecha, 5, muy larga, se cierra, 3. Para izquierda, 5, larga, sobre rasante, se cierra, 4. Para derecha, 6, sobre rasante, larga, se cierra, 4 estrecha. Para ojo, izquierda, 5, larga, se cierra, 2, sobre rasante. 30 Derecha 5 Para izquierda 5 De posible salto Para derecha 4 largas Se cierra 3 Se abre sobre el rasante Para izquierda 4 No ataje sobre puente estrecho 80 Rasante Izquierda 3 Se abre sobre el rasante 30 Derecha 6 Para izquierda 4 Se cierra Y recta al centro Sobre el rasante 60 Derecha 3 Se cierra 2 Sobre el rasante Para izquierda 1 Se abre Para derecha 2 Se abre sobre el rasante Para izquierda 6 Y recta al centro Etapa más guapa Izquierda 5 Sobre el rasante 30 Para derecha 5 Extra larga Se cierra 4 Sobre el rasante Bueno Se abre Y recta derecha Sobre el rasante Para izquierda 6 Para derecha 5 Por rasante para izquierda 4 Larga Se cierra 3 Se abre sobre el rasante 30 Izquierda 5 Para recta derecha Sobre posible salto 30 Derecha 6 Para izquierda 5 Larga Se abre sobre el rasante Para derecha 4 Larga Se cierra recta Sobre cruce Para izquierda 3 Larga Sobre el rasante Para derecha 3 Larga Se abre 40 Derecha 6 Larga por rasante Para no ataje Izquierda 3 Larga Para derecha 3 Y ojo izquierda 5 Sobre el rasante Para derecha 2 Para derecha 2 Ufff Ahí me he liado Sobre posible salto 30 Derecha 4 Se cierra para izquierda 3 Sobre rasante Se cierra Y ojo derecha 2 Se cierra No atajes Para izquierda 6 Para derecha 2 Se cierra con el paso estrecho Se abre sobre el rasante Para izquierda 6 Para derecha 6 Sobre posibles pasiones Para izquierda 6 Para derecha 5 Larga Se cierra Para izquierda 6 Larga Se cierra 5 Se cierra 80 80 Izquierda 6 Para así El centro Sobre rasante 30 Derecha 6 30 Salto para izquierda 4 Que bajada más mala 60 Sobre salto Iva Demes Baila Me comió la puerta Me comió la puerta Me comió la puerta Para izquierda 3 Se abre Un ataje sobre pasó 50 Recta al centro Sobre salto 80 Derecha 4 Se cierra grava Para izquierda 4 Se cierra sobre rasante Para derecha 4 Se cierra para izquierda 3 Para derecha 4, sobre rasante Para izquierda 5, para derecha 5, sobre rasante Para izquierda 4, sobre saltos, se cierra 3 Para derecha 3, sobre rasante largas, se cierra 2 Para escuadra izquierda, se abre Para derecha 6, sobre rasante y meta Y la puerta, me he dejado la puerta esta En la valla esa La puerta del conductor me la he dejado por el camino Que hostia Pues en ganchón con el trompo no me ha parecido muy normal, la verdad Eso es que han puesto, la puerta la han cerrado Han puesto una piedra ahí o algo Vamos Martín Ya estoy terminando Me quedan dos etapas Las primeras han estado muy bien Porque han corrido más gente Y he estado con ellos Ahí en tiempo, muy guay He estado en primero, segundo y tal Pero ya estoy solo Me he hecho casi una etapa entero pinchado Con todo de no cambiar la rueda Y en fin, ya ves, mira el enganchón No tengo ni puerta Y unos trompitos y tal Pero bueno, muy bien Es una gozada el coche y Australia Me quedan dos, voy a darle un poco 5, 4, 3, 2, 1 Gira el cristal rotito 60, derecha 3, cierra, derecha 2 Para izquierda 1 Se abre Para derecha 2, se abre sobre el rasante Para izquierda 6 Y recta al centro, sobre el rasante 30 Izquierda 5, sobre el rasante 30 Paden para derecha 5, extra larga Se cierra 4, sobre el rasante Se abre y recta derecha, sobre el rasante Para izquierda 6 Para derecha 5 Borrasante para izquierda 4, larga Se cierra 3 Se abre, sobre el rasante 30 Izquierda 5, para recta derecha, sobre posible salto 30 Derecha 6, para izquierda 5, larga Se abre, sobre el rasante Para derecha 4, larga Se cierra recta, sobre cruce Para izquierda 3, larga Sobre el rasante Para derecha 3, larga Se abre, 40 Derecha 6, larga por rasante Para no atajes Izquierda 3, larga Va, va, va Para derecha 3, y ojo Izquierda 5, sobre el rasante Para derecha 2 Se cierra Se abre, sobre el rasante 30 Izquierda 5, larga Se cierra Recta al centro Sobre posible salto 30 Derecha 4, se cierra Para izquierda 3, sobre el rasante Se cierra Y ojo Derecha 2, se cierra No atajes Para izquierda 6 Para derecha 2, se cierra Por paso estrecho Se abre, sobre el rasante Para izquierda 6 Para derecha 6, sobre posibles badenes Para izquierda 6 Para derecha 5, larga Se cierra Para izquierda 6, se cierra 5, sobre el rasante 80 Izquierda 6, para sigue el centro Sobre el rasante 30 Derecha 6, 30 Salto para izquierda 4, se cierra 3, por puerta estrecha 60, sobre salto Y badenes Derecha 2, se cierra Para izquierda 3, se abre No ataje, no ataje, sobre paso 50, recta, centro, sobre salto 80, asfalto Y ahí está mi puerta Derecha 4, se cierra Grava Para izquierda 4, se cierra Sobre el rasante Para derecha 4, se cierra Para izquierda 3 Para izquierda 5, para derecha 5, sobre el rasante Vale, vale Para izquierda 4, sobre salto Se cierra 3 Para derecha 3, sobre el rasante Larga, se cierra 2 Qué lástima de final de rally Para escuadra izquierda Se abre Para derecha 6, sobre el rasante Y meta Qué lástima de final de rally Con lo bien que había empezado A ver, que me queda la última nada más Uy, espero que no sea de noche Porque yo creo que tengo menos luces Mira, con un foco nada más Sin puerta, con el cristal roto Es que así no se puede Bueno, ya nada más que queda la última y ya está Vámonos 5, 4, 3, 2, 1 Dale 50, izquierda 6 30, escuadra derecha Para izquierda 3, larga Se abre sobre el rasante Para derecha 5, larga Se cierra 2 Se abre sobre el rasante Para izquierda 4 Para derecha 5 Para izquierda 4 Pero no atajes Para derecha 3 Se cierra Para izquierda 5, larga Se estrecha 4 Para derecha 4 Sobre el rasante, larga Se cierra para asfalto Izquierda 5, larga 80 Graba recta al centro Sobre salto 80 Paso Y derecha 3 Para izquierda 3, larga Se cierra 30 Rasante y salto Por puerta estrecha Para derecha 4, larga Se abre 80 Recta al centro Sobre el rasante Muy larga 50 Derecha 6, 80 Derecha 6 Sobre el rasante, larga Se cierra para izquierda 5, larga Se cierra sobre el rasante Para derecha 5 Sobre el rasante Para izquierda 6, larga Y ojo derecha 5 Sobre el rasante Y no atajes Izquierda 2 Se cierra estrecha Para derecha 6 Para izquierda 2 Se cierra Para derecha 3 Estrecha, larga 30 Izquierda 5 30 Recta al centro Sobre salto 30 Derecha 4, larga Se abre Para izquierda 6 Se abre sobre el rasante Ojo 30 Izquierda 1 Se cierra No atajes Para derecha 6 Sobre el rasante Para izquierda 3 Para derecha 5 Sobre el rasante Se cierra 3 Para izquierda 5 30 Arrasante para izquierda 4, larga Para derecha 4, larga Se abre Recta sobre cruce Para izquierda 4 Se cierra sobre el rasante Para derecha 5 Izquierda 6 30 Sigue a la izquierda Sobre salto Para derecha 6 30 Y sigue al centro Sobre el rasante Para derecha 3 Se cierra sobre el rasante Para izquierda 5 Para derecha 5 Al centro Sobre el rasante 40 Izquierda 3 Sobre el rasante Extra larga 50 Derecha 5 Sobre el rasante Y sigue al centro Sobre el salto 30 Frena Derecha 6 Sobre el rasante Para izquierda 1 Para derecha 2 Larga Se cierra Escuadra derecha Sobre el rasante Para izquierda 1 Para izquierda 1 Larga Se cierra 60 Para meta Para derecha 6 Sobre el rasante 30 Y paramos Ala Terminado Justo a tiempo Una lástima La primera mitad Del rally Estupendo Pero la segunda mitad Muchos fallos Pinchazos Trompos Todas las puertas Me las lleva para adelante Hola camarito Pues mira Terminando el rally De SRT Que me metí En un campeonato Que Aunque ya está empezado Pero Me invitaron A que me metiera A que me uniera Y las primeras etapas Estaba con Con varios Que le han empezado Y estaba muy emocionante Pero al final Me he quedado solo Y eso la verdad Que me ha desconcentrado Un poco Y ahora ha llegado La motivación Del tiempo Pero bueno Más tarde Más temprano Es lo que iba a ocurrir En fin Ya veremos Cómo quedamos Mira cómo he dejado El coche El C4 Iba roto Sin puerta Sin faro Hecho polvo Nada Ya voy a ir cortando Porque Ya he terminado El rally Y ya no voy a estar Más rato Y he estado solo Todo el directo Ahora ha entrado Martineri Un ratito Que no sé Si seguirá por ahí Creo que no En fin Este coche Era una gozada El C4 Y he empezado Muy, muy bien Muy bien Con poquitos fallos Y estaba haciendo Muy buenos tiempos Con varios conocidos Que En fin De aquí De los rallies Del Twitter Y tal Pero que va He ido de más a menos Y al final Yo creo que me ha faltado La gente Con Con los tiempos Que va Mirada Sin puerta Así se va a quedar Ya está Míralo Y yo quería sacarlo De ahí acelerando Mirada En fin Nada Este ya se queda Se lo llevamos Para que lo reparen Para la próxima carrera Bueno Vamos a dejarlo Ya por aquí Hecho en solitario Que no me gusta Hacerlo en solitario Y mañana O pasado Y que Esto es Próximamente Mañana o pasado Este de goma quemada Que también estoy Que Pista Forzada Interior Daño Hardcore Sin ayudas Una locura Y esta primera Con el Peugeot Coche R5 Cada carrera Un coche distinto Y aquí en Monte Carlo Lo toca El Peugeot Así que Veremos a ver Bueno pues yo lo dejo por aquí Camerito Ya nos vemos O hablamos en otra ocasión Y Martinelli Tú y yo nos vemos mañana Venga Venga Hasta luego Venga Venga Gracias por ver el video.